Hola, ¿qué tal? En este momento en donde el campo ha recobrado su protagonismo central que siempre ha tenido en la sociedad argentina, en la producción, en la economía pero que ahora por nuevas condiciones macroeconómicas ha vuelto al centro de la escena como uno de los sectores más dinámicos de lo socioeconómico en la Argentina que eso no implica solamente números de cuentas contables sino también empleo, también dinamismo social en todos los sentidos Para analizar ese nuevo escenario tenemos el honor y el gusto de hablar con dos personas en esta entrevista que vamos a hacer ahora Uno es, ya lo presentamos, el licenciado Manuel Mora y Araujo que para decirlo en pocas palabras yo diría que es el padre de las encuestas, la sociología los análisis de opinión pública en la Argentina con una vasta trayectoria realmente es la persona que ha sido maestro de otras personas que se han dedicado de otros profesionales que se han dedicado a la materia así que muchas gracias Manuel por acompañarnos en esta entrevista De contrario, un gusto, un gusto Bueno, y Florencia Guay también que trabaja con Manuel Mora y Araujo en la consultora ICASA que tiene una particular, dentro del vasto trabajo de Manuel Mora y Araujo un foco en hacer encuestas y análisis de opinión pública respecto particularmente también al agropecuario han tenido varias evaluaciones en los últimos años ahora están, nos va a contar Florencia preparando una nueva encuesta o análisis de evaluatorio de todo lo que es la visión de la sociedad sobre el agropecuario y como también se realizan los consumos culturales ligados a la opinión pública con este tema del agropecuario en el centro de la escena así que un gusto y bienvenidos a Chacra Televisión Muchas gracias Bueno, la pregunta así disparadora es esa vamos a darle a Manuel que rompa el hielo respecto de, bueno, ¿qué tenemos de distinto en este momento en 2007, hoy en la Argentina respecto de la visión de la sociedad con lo agropecuario? Mirá, la sociedad tiene, en realidad no es algo muy diferente de lo que pasaba pero está acentuado y es una visión con mucha expectativa sobre el rol del sector agropecuario en generar una economía que se mueve la gente, Argentina hace ya muchos años que viene viendo al agro como el motor de todo lo que es la economía y a muchas veces se dice que el agro genera poco empleo pero la gente no lo ve tan así tampoco ¿Quién más que el menos tiene parientes, no viene o ha tenido alguna parte de su vida en una zona cercana al agro? Es decir, sabe muy bien cómo se mueve todo eso A mí me quedó muy grabado le cuento una anécdota personal en el año 2008, en pleno conflicto de la 125 cuando empezó siendo un reclamo de unos pocos chacareros supuestamente que cortaban rutas me llamó muchísimo la atención en la interacción yo soy del interior, estaba en Buenos Aires y dijo, bueno, acá en Buenos Aires van a ver a los chacareros como unos locos que están cortando cuando el país anda bien y era impresionante ver cómo los taxistas, los almaceneros cualquier persona que uno pudiera tener una charla de más de 5 minutos cómo afloraba lo que usted acaba de decir la conexión con el interior con los parientes en muchos casos, gente que había estado en el interior, que ahora está radicado en el área metropolitana y eso es muy fuerte bueno, en ese momento a pesar del gran apoyo político que tenía el kinerismo que acababa de ganar las elecciones presidenciales la gente en general afloró diciendo, no, el campo no hay que defenderlo no lo podemos hacer por delante atacarlo era como una cosa absurda y por otra parte hay una idea de que la Argentina es una sociedad donde mucha gente trabaja o produce poco y el agro es un gran productor y es un sector que toma riesgo y la imagen que hay es que el productor agropecuario trabaja mucho ahí yo creo que digamos, la visión urbana cree que es una actividad básicamente extractiva de recursos naturales que entienden algunos es de todos yo a ver si le digo casi autorreferencial y subjetivamente bueno, tu abuelo quizás se compró un negocio un capital mi abuelo se compró un pedacito de tierra ¿por qué vas a decir ahora que ese pedacito de tierra que mi abuelo pudo comprar con mucho esfuerzo es de todos por más que el recurso tierra entiendo sea algo, digamos, comunitario en las encuestas de opinión pública no aparece tanto eso es de todos ¿qué aparece? ¿ustedes qué saben? no, aparece que trabajan mucho toman riesgo cuando se toman riesgo quiere decir que cuando se va bien les va bien y el Estado les chaja lo que puede el que la piensa con sensatez dice yo no quiero arriesgarme tanto y ponerme a la intemperie a producir se avancan y esto toman riesgo y hay gente que trabaja mucho y todo esto se ve claramente que aporta a la sociedad ya no lo comparamos con otros sectores y era era el que más aportaba a la sociedad para la gente en divisas en aportes digamos de tributarios para sostener las cuentas fiscales y al alimento el producto y bueno eso es otra cosa lo comentaba por ejemplo Carlos Comel Encina un periodista de Radio Mitre que conduce radio en Radio Mitre Mitre del Campo todos los domingos amigo también de nuestra casa decía que para él la conexión con el campo que él ve todos los domingos a la mañana cuando conduce es la conexión de la gente con el alimento digamos sea un salame sea un asado sea un otro tipo de producto la leche de alguna manera eso conecta y es visceral cuando Cristina dijo en ese periodo de conflicto que la soja era un rullito que salía solo la gente no lo tomó bien y eso que mucha gente no sabe mucho y eso que mucha gente en el campo mismo dice sí la soja es un suyo pero como metáfora buena como diciendo aguanta cualquier cosa claro pero fue mal interpretado bueno pero más allá de eso del 2008 que por supuesto cada uno habrá hecho su análisis ya estamos casi a 10 años de eso es interesante no quedarnos atrapados en ese momento por eso los invitamos para que nos cuenten bueno cómo estamos ahora viendo este posible despegue de la Argentina con el campo con un propio protagónico se vio en Expo Agro usted nos acaba de hacer el honor de marcar la palabra que nosotros elegimos de título para la revista Chacra en la edición abril porque la palabra clave fue expectativa lo que se vio entre los productores que fueron en Expo Agro y en la conexión casi física con el presidente Macri es faltan muchas cosas y muchas asignaturas pendientes pero dimos un paso adelante y digamos y el presente por ahí no es el ideal pero el futuro es abierto las expectativas son altas y medimos este año y el nivel de expectativas y el crecimiento respecto al año anterior es abismal estamos haciendo ahora otro estudio para medir cómo viene estos últimos meses así que que pronto tendremos los resultados para adelantarles algo cuéntenos cómo trabajan en casa en ese tipo de análisis como para entender digamos los datos que procesan cómo exploran qué inquietudes tienen como para entender de qué estamos hablando cómo hacemos ok primero formulamos un cuestionario que es consensuado con el cliente o con todo el equipo una vez que tenemos definido el cuestionario pueden ser encuestas que hacemos personales online o telefónicas usamos mucho un sistema Cati de encuestas telefónicas y planteamos la muestra generalmente hacemos en la rampa húmeda hacemos una distribución de la muestra de los casos y luego una vez que tengamos los resultados los resultados se procesan y se elabora un informe ¿y qué tipo de preguntas o inquietudes apuntan a dilucidar? y las preguntas son diversas tenemos las preguntas ya conocemos las abiertas y las cerradas preguntamos las principales expectativas como pregunta abierta la opinión general del desempeño del gobierno la imagen de diferentes dirigentes planteamos un cuestionario generalmente tratamos de que no sea muy largo para que el productor no se sature 20-25 minutos y una vez que tenemos los resultados bueno los procesamos y frecuentemente me preguntaban también por las extensiones de producción que van a sembrar que insumos también son los consumos también son los consumos también son los consumos también son los consumos y toda tecnología o sea que es una radiografía bastante específica y el perfil también el perfil demográfico exactamente pues la información se va segmentando de acuerdo al perfil la edad del productor es muy importante porque ahí están las nuevas generaciones versus el estanciero tradicional que cambia muchísimo las opiniones el tamaño del establecimiento la zona también entonces se va haciendo el análisis a nivel total y a nivel segmento y si viene perdón no te quiero decir todo esto empezó hace ya 30 años claro pero ahí te dije la de Diego Guay que fue el fundador de esta construcción claro se creció sinceramente hace poco y nosotros teníamos datos desde los años 80 todos los 90 todos los 2000 hasta ahora bueno los cambios en muchas de estas cosas fueron impresionantes el productor de los años 80 es muy distinto cuénteme en dos palabras la edad era más gente mayor una gente muy mirada casi de por vida largo nivel de educación bastante más bajo nivel de información bastante precario y había un verticalismo de la generación superior que bajaba la línea de lo que se debía hacer y nadie se lo animaba a discutir vemos que si bien muchos digamos adultos mayores no se han retirado completamente le dan mucho más lugar a los jóvenes porque además hay otras herramientas y otras variables que hay que tener en cuenta el joven maneja esa herramienta mucho más que el padre claro ahora además de eso en aquellos años había poca información claro esto era un factor bueno ahora está todo en el celular de alguna manera para sintetizarlo ahora está todo ni hablemos de la máquina que se conecta con la nube y pasa datos y bueno y a veces todo eso no es que sea una cosa sofisticada de lujo digamos eso muchas veces define el partido define lo que antes el viejo gringo decía bueno yo le pongo pilas en el lote y de ahí salgo adelante y le voy a comer a mi familia no ahora capaz que si se hace eso se pierde las claves ahora hay más tecnología bueno mucho más uso profesional en los años 80 el cambio vino con lo que se llama la autopista informática claro cuando empezó a haber internet en todo el país esto cambió todo si 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 y habla bueno y ligado a eso que están viendo respecto de los consumos culturales de la gente del agro por ejemplo a nosotros nos interesa porque estamos en un emprendimiento realmente novedoso esto de hacer televisión con una revista tradicional de 86 años también integrada en una multiplataforma con dos sitios de internet todo con el objetivo de seguir los viejos valores de revista Chakra de dar información confiable al productor para que tome decisiones tenemos distintos formatos pero bueno siempre estamos viendo a ver como le llega como poder llegar mejor a los productores a los técnicos a los que toman decisiones a través de nuestros distintos medios la impresión que tenemos con el régimen es que la televisión sigue siendo muy importante al mediodía se viene la televisión a la noche un ratito también pero la verdad es que al mismo tiempo están con el celular todo el día o con la tablet y ahí hay consumo tanto de gráfica como también de algunos videos o las redes sociales o las redes sociales claro absolutamente las redes sociales son muy importantes ¿cuál? porque cuando hablamos de ese también tenemos que ser específicos bueno el Facebook es lo que más penetra por ahí el Twitter tiene como más instantaneidad y algunos son más fanáticos pero ustedes tienen meído que más penetraciones a través del Facebook justamente bueno ya que estamos hablando de medios te contamos que estamos por lanzar un estudio de medios próximamente en estas próximas semanas ya se está lanzando así que bueno es un estudio multicliente que hace la consultora ya hace del 2009 lanzó la primera medición cada dos años se lanza y bueno es un estudio que pasa por todos los medios gráficos TV todos los medios audiovisuales y bueno vamos a estar es un mes de campo que son 500 casos que se hacen una distribución en todo el país y entre productores medianos y grandes y bueno justamente lo que hace es comparar ir comparando la evolución a través de los años de cómo va la penetración de los medios muy detallado el estudio es un cuestionario muy muy exhaustivo que es muy interesante para bueno para eso por supuesto nos interesa como comunicadores periodistas pero también a muchas empresas les sirve para entender son los clientes son los verdaderos clientes que digamos que de alguna manera financian este estudio en profundidad ¿qué tipo de empresas se han mostrado últimamente más interesadas en este tipo de estudios? ¿qué tipo de empresas semilleras también los medios? o sea no te voy a decir cuáles porque no, no, claro hay que mantener la confianza a los bancos algunos bancos los bancos el banco con más presencia que otros en el agro claro y este bueno y empresas que hicimos de todo tipo de agro bien o sea que claramente para ir cerrando la idea estamos ante un este target de gente de productores agropecuarios técnicos en realidad es una cadena una red de profesionales ya de todo tipo que están muy informados muy conectados y eso es lo que estamos viendo digamos como están tallando la sociedad y bueno y de alguna manera también algo que parece no queda claro que la sociedad respeta ese perfil de productor si son dos conclusiones importantes una es que el perfil de productor es un perfil mucho más actualizado y que toma decisiones a la base de mucha información no de su intuición hábitos y la segunda es que la realidad lo respeta mucho bueno así que hay que mantener la autoestima alta y seguir trabajando hay que seguir y esto es hace ya mucho más de un siglo que esa Argentina vive realmente movida por este sector pero esto hoy en día es tan cierto como lo de las cien años bueno muchas gracias un gusto ha sido Florencia White Manuel Mora y Araujo realmente es un interesante diálogo que hemos tenido con ustedes así que bueno los esperamos cuando quieran volveremos con algunos resultados de estos estudios que estuvimos comentando le tomamos la palabra muchas gracias Florencia bueno ha sido una presencia de lujo realmente la de Manuel Mora y Araujo junto a la directora también de ICASA la consultora que hace estudios de opinión pública agropecuaria para analizar el posicionamiento en este resurgir del agro en la Argentina siga con la programación de Chacra Televisión Chacra Televisión CC por Antarctica Films Argentina